¿Qué te gusta de hacer en tu vida? ¿Has pensado ya en una carrera? Obviamente son muy niños, pero se te van a abrir muchas oportunidades ahora. Pues, de ahí, a como esto me podría ayudar a prosperar en una carrera de actor, pues también podría ser la primera y única película que quisiera. Pero yo lo dejo más las cosas a la suerte. Sí, en una carrera que he pensado, obviamente en la actuación, porque es algo que me gusta. Pero otra carrera que me gusta bastante, en caso de que esto no se diera, es la autonquía. Es una zona que me gusta bastante. ¿Cómo fue esa participación en el set de filmación? ¿Hiciste mucha amistad obviamente con la gente? ¿Hiciste química con ellos? Sí, fue muy bonita. De todas las personas con las que estuve, no tengo ningún recuerdo, no tengo ningún mal recuerdo. Todos fueron sumamente amables durante todo el proceso, súper serviciales. El compañerismo que había entre todos, pues a mí me encantó en realidad, me sentí. Cada vez que llegaba el set me sentía como en casa. ¿Y qué expectativas tienen para esta película? Pues mis expectativas son muy altas. Yo que pude compartir día a día con el equipo y ver como cada quien hacía su trabajo. Fue un trabajo de gran calidad. Todo mundo dio su granito de arena y vale la pena, vale la pena ver la película y yo solo espero la mejor aceptación por parte del público, porque fue un esfuerzo increíble por parte de todos y siento que verdaderamente todos merecen su reconocimiento.